Fuerza de un nuevo momento, no se pasará, no se pasará, no se pasará, no se pasará, ¡Arriba! 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 Como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se alcanzarán, sin correrán, no se pasará, no se pasará, no se pasará, Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Si te esperas, tú esperas en Jesús, si te esperas, tú esperas en Jesús, Como las águilas, como las águilas, tus alas te levantarás, caminarás y no te cansarás, y correrás, no te matigarás. Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Hoy me gozo y canto, pero me despediré santo, familia que reza unidad, que reza unidad. Y hoy confíe en las promesas del Señor y cántelo con nosotros y conveníralo si yo espero. Yo espero, si yo espero en Jesús, si yo espero, si yo espero en Jesús. Como las águilas, como las águilas, mis alas levantaré. Como las águilas, como las águilas, mis alas levantaré. Caminaré y no me cansaré, ni correré, no me matigaré. Nueva vida tendrás, nueva vida tendrás, si yo espero, si yo espero en Jesús. Nueva vida tendré, nueva vida tendré Si yo espero, si espero en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Si esperamos, si esperamos en Jesús Como las águilas, como las águilas Nuestras alas levantaremos Como las águilas, como las águilas Nuestras alas levantaremos Caminaremos y no nos cansaremos Si corremos, no nos fatigaremos Nueva vida tendremos, nueva vida tendremos Si esperamos, si esperamos en Jesús Nueva vida tendremos Nueva vida tendremos Si esperamos, si esperamos en Jesús Si Jesús sacramentado A ti sabe Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Transformame Señor con tu espíritu Dígalo usted Transformame Y déjame sentir el fuego de tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Hoy me puse y canté Hoy me puse y canté Hoy me despido y salvo A mi la profesoridad De la profesoridad Hoy me puse y canté 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 En el principio es el Espíritu de Dios En el principio es el Espíritu de Dios Dígalo con poder Ven ahora Que hoy se está moviendo Dígalo donde Vamos a ver otra vez, dígalo Que hoy se está moviendo Dígalo donde Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mare de cristal Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mare de cristal Por esas calles Ya voy a caminar Calles de oro Mare de cristal Por esas calles Ya voy a caminar Calles de oro Mare de cristal Por esas calles Mare de cristal Calles de oro Calles de oro Mare de cristal Mare de cristal Mare de cristal Mare de cristal